Que suene Oscar, echa ahí. ¡Fuerte la música! ¡Toma ya! ¡Abró! ¿Qué? No ha estado mal. ¿Cómo ha empezado? ¿Ha empezado bien o no? ¡Sí! Santi, no ha estado mal. ¡Tira! A ver. Bueno, a ver qué me toca. ¡Cuidado! ¡Cuidado con la... Oye, pues de Britney te he visto tu puntito, ¿eh? Santi, ahí te la has llevado tú, ¿eh? Ahí te la has crujido, ¿no? Ahí te la has llevado tú. Eso te pasa por forzar. ¡Venga, vamos! ¡Tira! Ahora los dos juntos. ¡Venga! Esta te va a molar. ¡Todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! Esta te va a molar. ¡No, no! ¡Ven aquí, hombre! Pensaba, digo, me voy a tirar, al final me hará la cobra. Se apartará. Bueno, ¿qué? Te has enredado. ¡Esta es mía! ¿Qué te ha parecido? Te voy a decir una cosa. Ahí sí que no, ¿eh? ¿Cómo que no? Santi, no. Estoy mareado, estoy mareado, tío. Te ha faltado la patada, la precisión de la vuelta. Te podría decir muchas cosas. A ver, con esas, esas tenemos. Esas tenemos. Hazlo tú. Hazlo tú, hazlo tú. Tengo preparado una traca final. Ah, ¿tienes preparado una traca final? Sí, cuidado. Oscar, vamos a ello. Vamos para allá. ¿Qué? ¿Te has cagado, eh? Nada. ¿Pero qué haces? Cuerpo de baile y todo. ¿Qué te parece? Chaval, escúchame una cosa. ¡Que pase, maitín! ¡Dice así! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! 2, 2, 3 ¡No! ¡Viste! ¡Páralo, páralo, páralo! ¿Páralo, páralo? ¿Ahora qué? Los marcadores estaban ahí. Yo creo que... ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién ha ganado? Efectivamente, el ganador, el triunfador de la noche es... ¡Novich Bismal! ¡Te quiero! Lo más importante es que me lo ha pasado muy bien. ¡Viva los cuarenta, niños! ¡Viva! ¡Y viva nuestra música latina!